A partir del próximo mes de marzo arrancará en firme la etapa competitiva de los pilotos narineses que hacen presencia en los certámenes del automovilismo a nivel internacional y regional. Los nuestros estarán presentes en Yahuarcocha, en la hermana República del Ecuador, en Cabasa, en el Valle del Cauca y en el interior de nuestro país. Pilotos destacados como Aldemar Carvajal, Iván Lozano, entre otros, estarán presentes en los diferentes retos competitivos en esta área del automovilismo.